¡Hola panditos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Descubriendo Talento. Y como pudieron ver en el día de hoy, quiero decirles que Fede fue mi compañero de canto durante bastante tiempo. Nada, y que para mí estoy orgullosa de él porque Posta le metió mucha pila para este video, loco. O sea, siempre lo veía en su Instagram. Nada, realmente me súper emociona poder reaccionar a su tema. Filo, sol y verano. Así que veamos. No quise pispear nada porque literal quería que me sorprendiera. Pará, pará, hagamos un stop acá y no, no lo freno más. Qué buena voz que tiene el chico que empezó, no sé el nombre, así que perdón, perdón. Pero Fede, nada, Fede es un grande. O sea, no, no, su voz es única. Muy verano, eh. Qué lindo color de mi voz. Fede, no te vayas. Y yo sin hora andarme ir. Si hondo picones, a la playa. Me di cuenta que me fallé. Sol y verano, nada más. Sol y verano, nada más. Sol y verano, nada más. Con amigos, alcohol, es la mano. Yo ya no estoy para llorar Esta noche está para bailar Firo No, que zarvado Sol y verano Con amigos y alcohol en la mano Yo ya no estoy para llorar Esta noche está para bailar Para bailar Hoy desperté Con ganas de enviarte un mensaje otra vez Lo ha soñado todo Wow chicos, no, no, no Me encantó Tanto la letra como el video Realmente qué voces O sea, se complementan muy bien Ambas voces, fe de nada Te deseo lo mejor Ya lo sabes Sos una gran persona que literal Quiero que llegue lejos Porque tiene un corazón enorme Posta, lo digo No tengo más nada que decir Me encantó Es un tema bien de verano a full Y más con este verano Que está haciendo acá en Buenos Aires Me encantó Me super super encantó Y si ustedes también quieren mandarme su talento Por acá le va a estar apareciendo el mail Y las redes sociales de ellos Obviamente va a estar apareciendo abajo En la descripción Ahí va a estar toda la info Nada más para decir Me encantó Sol y verano Qué buen color de voces que tienen Literal Aparte Aparte El video pegaba muy bien Con la letra Con todo lo que decía No, no Increíble Me encantó Nada más para decir Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo Descubriendo talentos Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y hasta luego Bye